Mi nombre es Lorenzo Franco Escamiroza Montalvo, soy profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas. Quiero presentarles una reseña muy rápida del artículo de mi autoría que se acaba de publicar en la revista Espacio I+.T. de la Universidad Autónoma de Chiapas que se denomina análisis de la resistencia a la compresión de bloques de concreto usados en la construcción de viviendas en la ciudad de Tuzla, Gutiérrez, Chiapas. Bueno, estoy para comentarles que este artículo trata de presentar una serie de ensayos que se hicieron de laboratorio de materiales para determinar la resistencia a la compresión de los bloques de cemento comúnmente utilizados para la construcción de viviendas aquí en la ciudad de Tuzla, Gutiérrez. Se hicieron, se hizo un estudio, se seleccionaron tres empresas que fabrican estas piezas y debo decir que son piezas en concreto de cemento arena y huecas o macizas y este también una particularidad fue el análisis de piezas que se elaboran con instrumentos mecánicos, o sea, son mecanizadas, hay cierto control de calidad y aparte piezas que fueron hechas en la forma tradicional, esto es a través de una persona en forma manual. Bueno, se obtuvieron 30 piezas en términos muy generales y todas esas se analizaron en un proceso muy estricto de laboratorio para determinar justamente su resistencia. Bueno, los resultados están a la luz. La resistencia de todas las piezas, de todas las empresas que se analizaron no cumplen las normas técnicas complementarias, las normas mexicanas en relación a su resistencia. Hay muchas piezas que están muy por debajo de la normatividad, lo cual nos indica que los advierte que hay un cierto riesgo de el uso de estas piezas, sobre todo en estas regiones, Chiapas, que está ubicada en una zona de alta sismicidad sísmica. Entonces, este artículo, ojalá y tengan la oportunidad de leerlo para que se den cuenta a qué resultados se obtienen y que en comparación con la normatividad, cómo están esos valores. Vuelvo a insistir, este aspecto del análisis de las piezas nos está advirtiendo que se debe de tener un estricto control de calidad en la fabricación de estas piezas que son fundamentales para la construcción de los muros de las viviendas. No se obtuvieron más datos por razones obvias de los empresarios o las empresas que fabrican, en el sentido de cuál es la caracterización, cuánto cemento le, digamos, le agregan a la mezcla. Son cosas que generalmente los fabricantes nunca, digamos, expresan. Pero nosotros sí podemos adquirir, que fue el caso, estas piezas las medimos y los resultados están a luz. Ojalá y tengan la oportunidad de leer el artículo y esperamos sus comentarios. Muchas gracias a todos.